Música Bonita, tan bella sencilla su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Bonita, me soñé donde mi solo fue tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer, solo la miren No sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré Solo la miren, no sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré Música 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 Música